Hola amigos, bienvenidos a la continuación de la lectura del libro La realidad del ser, el cuarto camino de Gurdjieff, por Gene de Salsman. Capítulo 4. El trabajo para estar presente. Apartado 37. Un camino de comprensión. El cuarto camino es un camino de comprensión que debe ser vivido. Mi comprensión se mide según la manera en que vivo. Existo exactamente según la medida de mi comprensión. No puedo decir que entiendo lo que quiere decir estar presente. No es verdad porque no lo vivo. Cuando existo de otra manera, sin estar presente, es que hay algo que no comprendo. Pero tal como soy, nunca lo comprenderé a menos que una pregunta se levante en mí. ¿Cuál es el esfuerzo que llamamos trabajar? ¿Qué es lo que buscamos obtener? ¿Qué comprendo hoy? ¿Y qué necesito comprender? Siempre queremos cambiar algo en nosotros porque no nos gusta. Pero este no es un punto de partida justo, porque no está basado sobre la comprensión. Y lo que no parte de la comprensión no puede ser confiable. ¿Sobre qué comprensión de mí mismo apoyo mi esfuerzo? Solo me puedo comprender en la medida de mi comprensión. La comprensión depende de mi estado de ser, de mi estado de presencia. Las impresiones conscientes forman parte de la comprensión. Lo que experimento en un momento de conciencia es lo que comprendo. Desafortunadamente no permanezco consciente. En el momento en que mi estado cambia y mi conciencia disminuye, mi comprensión se pierde. Enseguida es tomada por mi pensamiento asociativo y mis emociones automáticas. Mis medios ordinarios que la roban para pretender que es suya y servirse de ella. Hay que conocer este hecho inevitable para no ser engañado. La comprensión es un tesoro precioso que debe entrar como un elemento vivo en el esfuerzo siguiente que yo haga. Si ella entra con claridad, puede dar un impulso que será justo y llevará a una impresión consciente, a una comprensión nueva. Hay que tener cuidado para no permitir que esa impresión nueva sea traicionada por mis medios ordinarios. De otra manera será enturbiada y acompañada por asociaciones indeseables. En el estado ordinario de sueño, de identificación, no podemos saber nada. Cuando estoy tomado, estoy totalmente ausente. No hay nadie allí para ver, para darse cuenta. No hay una partícula de atención libre para ver. No hay una partícula de atención libre para ver. El momento en que uno se ve tal como es en su sueño. Creemos que despertar significa entrar en otra vida que no tendría nada que ver con la que llevamos. Sin embargo, en realidad, despertar significa ante todo despertar a lo que somos en nuestro sueño. Ver, experimentar el sueño, la identificación, el momento mismo en que emergemos para ver que estamos sumergidos en el sueño, la identificación. Es el único momento de donde podría partir un impulso. Así tengo la oportunidad de despertar, pues justifico, miento. En ese instante, me doy cuenta de que mi estado es muy bajo, muy inferior. Me siento concernido y quiero liberarme. Entonces, quiero estar presente. Viendo que estoy tomado por mi imaginación, de repente, me he despertado como golpeado por la luz. Por una luz, despierto al tomar conciencia de mi sueño. Veo que tengo la posibilidad de despertar cuando no estoy totalmente tomado. Reconozco allí una posibilidad que es algo muy grande. La mayoría del tiempo rechazo esa posibilidad. Y eso es una traición. Podríamos despertar, pero no lo hacemos. Estamos ausentes. Y cuando despertamos, vemos que no podemos permanecer presentes. Si no busco conocer la manera en que estoy tomado, que soy tomado, me quedaré en un círculo sin salida. Ver, conocer, se vuelve la meta más importante. Necesito comprender que puedo poder y que puedo querer. Puedo trabajar para estar presente. Necesito querer estar presente y poder permanecer presente. La manera en que me cuestiono, en que busco conocer lo que necesito, es muy importante. No puedo empezar desde un deseo vago que doy por sentado. Tengo que saber qué es lo que hago y por qué lo hago. Finaliza aquí el apartado 37. Un camino de comprensión. Gracias por haber escuchado.